Mírame, mírame, ojo, tú lo mátame. ¿Dónde está, amigo? Acá está. Bueno, vamos a ver, pa. ¿Ustedes qué dicen? Reparto, no reparto, me cagan a tiro, no me cagan a tiro. Uy, boludo, qué nostalgia jugar al counter, guacho. Pero el pájaro no jugar con nadie, amigo. Igual, el counter sigue siendo como un 1.6 que vos hablabas. Y podías hablar con cualquiera, ¿no? No hacía falta... Está el vapo, el vapo. Está el papo. Ah, pero Paco está jugando a joderse los piratas. Tigre, 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 maestro. Uy, empezó. ¿Y ahora qué hago? ¿Jugarse ese go? Ah, esto ya sé. Duz2, amigo. Me jugo unos Duz2. El mapa más famoso del counter es el Duz2 fija, ¿o no? No, no, no. No, no. un balcón blusa y el botó brilhista y el jocón control con la boca o terrorista para ¡No! ¡Está chévere! ¡Muy sensibilidad es 1.5 400 dpi, vel! ¡O mío es 2.0 47! ¡Oh! ¡Oh! ¡Talos está chetado! ¡Tengo certeza, vel! ¡Puedo ver la tela después! ¡Tá mismo! ¡Tá chetado esa porra, mano! ¡Caray, mano! ¡De nuevo pescado! ¡Con la acá! ¡Eh! ¡Me escuchan! ¡Compa! ¡No! ¡Ese me escuchan ni onda! ¡Uh! ¡No entiendo nada! ¡Uh! ¡No entiendo nada! ¡Ele positivo de áudio! ¡Emite sonido! ¡Que morreu, olhe o da! ¡Veis! ¡Una cara para hablar! ¡Entro meio beijá! ¡Fudeu! ¡Hmmm! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Es cara como típico tonta! ¡..." ¡Oh! ¡Esoנrado asdonado. ajá o Tommyllott, meu amigo. ¡Nos entiendo Oakland, man! ¡Puá! ¡vey torreapan! ¡Sentiriza la la! ¡M Hiru blocks pastionado! ¡Sentiriza la la la! ¡Oh! Oh amigo, no entiendo Perdemos, claro Este cara está invadiendo medio bien Ojo, ojo, que repartís No, no Ay no, parado, gato, están re atrevido Ct, ct, pero Ay amigo, no entiendo Me va a venir uno por acá mientras salto ¿Por qué no puedo saltar amigo? Tengo que mantenerlo apretado Ojo Eh, alguien preguntó ¿Verdieron? ¿Qué cojón también por favor? Uh, mira, mira, lo hice Nada, espalha, me mató No, este cara no da, ay ¿Qué más de la favela? ¿Qué más de la favela? ¿Qué más de la favela? Oh, es el tiro que voy a tomar varado Ronaldinho me chupa la bola ¿Qué más de la bola no da? Ronaldinho muy puto Vivo ¿ eating el rey de dribleman? ¿Estás, tu madre? ¡Vá embora! E me sigue bien. Voy bien mía caco no no había y me quiquearon amigo estaba carriando amigo por tóxico amigo hay la comunidad se volvió rey me quiquearon no amigo pero cero tolerancia fue peki filo de puta pa che pero pegué un rico headshot pensé que no iba a matar a nadie se sigue comprando con la vez me imagino con la venosa terrorista no amigo tarde tan roto está terrorista cuando la gente yo en el 1.6 con esta era era godinez por qué esto tienen arma larga no es que no tenemos plata está acá está acá está ahí no no yo esté a esta sí no no está ahí dale amigo amigo como no lo mate vieron eso la del rusher hago eh no está la bomba caminaba ojo la bomba ha sido plantada ah no tengo que mantener apretado esperame dibu esperame dibu buena dibu ya ganaron ah ya ganamos como tiro la arma amigo era awp esta ah pensé que era un scout amigo con esta soy shopping con esta soy shopping buen día grupo hola 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 yo me voy a quedar me voy a quedar voy a ir en este caso fio al lado voy Solemi voy a quedar cheioso twitter facebook o ¡Pendiente, pendiente! ¡Que vienen! ¡Pasaronme! ¡Pasaronme! ¡En el pecho! ¡Cago! ¡Me da miedo! ¡Pah! ¡Bajé uno! ¡Bajé uno! ¡Bajé uno! ¡Uf! ¿Dónde está Lucky? ¡Me mató de su base! ¡Son malísimos! ¡Lucky, estás calladito! ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Me mató de su base! ¡Me mató de su base! ¡Me mató de su base! ¡Está callado el malo culiao! ¡Eh, malo culiao Perkin, guatón! ¡Ya para la payala! ¡Ya! ¡Cala la boca, pilota puta! ¿Dónde está el M4, amigo? Yo con esta era... ¡Ah, no apunta con segundo clip! ¡Ojo! ¡Uy, amigo! ¡Pero cómo me vio él! ¡Medio, medio! ¡Ah, puta! ¡¿A los qué?! ¿Cómo cambio la mira para poner una mira falsa? ¿Porque está medio chota esa mira o no? ¡Esta es la mira! ¡Esta quiero, amigo! La mira del 1.6 ¡No! ¿Qué hace el tonto de ese? ¡Están en B los dos! ¿Probaste el Warzone? ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No lo probé! ¡La verdad que no! ¡Todos me dicen! ¡Todos me dicen! ¡Me voy a jugar Warzone! ¡Pero nunca lo probé, boludo! Lo que pasa es que no soy mucho de los Call of Duty. ¡Meno en Compu! Amigo, ¿cómo cambió el botón para pulsar para hablar? ¡Porque es una paja apretarla acá, boludo! ¡Quiero apretar el botoncito del mouse! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Acá está la no? ¡Esta es! ¡Sí! ¡Uy! Amigo, ¿cómo trañaba? Parece que fue igual, ¿eh? ¿Qué pasa que el 1... 1- ¡Bogafondo! ¡No! Ya le escuchamos ¡Oh, filo de puta! Cuero abajo, medio ¡Ahí está la bomba! ¡Ay, qué boludo! Quiero apuntar, boludo, y le saco un coso ¡Ah, ganamos! ¡Qué pesoso, por Dios! ¡Luke, mamalo! ¡Muy fácil, Luke! ¡Manga de pete! ¡Los Reca ríes, petones! ¡Petones! ¡Otra vez! ¡Luke! ¡Luke, chúpalo! ¡Luke, no te vi, loco! ¡No nos ríes, chival! ¡Quédate callado! ¡Eh, quedate callado, Luke! ¡Dale, Luke, chupapija! Se metía en la conversación de los pibes, ¿no? ¡Jajaja! ¿Cómo era, amigo? ¿Para cambiar? ¡Mando! ¿Aca será? ¡Uh, hermoso! ¡Agacharse! Agacharse, uhuh! ¡Pulsar, pulsar para hablar! ¡Uuuh! ¡Usar micro! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Hala, pa! ¡Yo soy virgen! ¡Tengo la W, A, R, P, pa! ¡Yo más grande, Luke! ¡Aguante la pija, pa! ¡Vale, que sí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Aaah! Eh, ¿por qué me viví? Ah, hay calentamiento. ¡Uuuh! ¿Quién se para, hermano, con el transa, pa? ¡Luke, me vete! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, hablen, pa! ¡Que me reaburro! ¡Ah, me prendió el fuego! ¡Ah! Roleaba. ¡Jajaja! ¡Murió! ¡Mala yerba nunca muere, pa! ¡Están afuera! ¡Están afuera! ¡Están afuera! ¡Mate uno, pa! ¡Lo hice pollo! ¿No puede disparar saltando acá? ¡Estás regalado, amigo! ¡Estás saltando! ¡¿Pero no puede disparar saltando en el counter? ¡¿Pero qué?! ¡Si dispara saltando, se van las balas a cualquier lado! ¡Medio baranda! ¡Medio baranda! ¡Medio choto eso! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Medio choto eso! ¡Vamos! ¡Poné deathmatch! ¡Ay! ¡No pueden ser tan malos! ¡Es si que deathmatch es más divertido que esto! ¡Ojo! ¡Lo mató con un arma de mierda, amigo! ¡Luky! ¡Dale, Luky! Está reclamándole al compañero Se van fondos, se van fondos, se van fondos ¿Cuál era una buena? ¿Esta estaba buena, amigo? ¡Luky! ¡Buena, buena, buena! ¡Pío, Pío! ¿Te salvé? ¡Oh, no alcancé! ¿Cuál es la granada que explota, boludo? ¡Espló, pló, loco! Me parece que no, Pío, Pío ¡Ay! Me parece que se la come, nomás ¡Pío, Pío! ¡Pero si hubiera aparecido ahí! ¡Pasaron, no! ¡Pasaron, no! ¡Pasaron, no! ¡Me quemé solo! ¡Esta es, ¿o no? ¡Esta es, ¿o no? ¡Aguro que está ahí! ¿Ya pasó o no? ¡Pasaron, flashbang! ¡File en el hallazgo! ¡Defusing! ¡Ahhh! ¡Dejate uno! ¡Toma, lo mate! ¡Toma, no mate! ¡Toma, no! ¡Congratulación! Ya desmaché más piola, ¿no? ¿Pío, pío o plo, plo? Ah, plo, plo. Pío, pío, mejor. Vete, hombre, co. No. Intenta no ir a tu compañero. Si le pego a mi compa, le quito el nido. Ya, ya lo maté, listo. Incendiary out. Deploying flashbang. Barranda. Me estaba reperando el film. No, me mató el de la pistoleta, ¿no? Uy, me metió un tirolesa. A ver, ¿cómo hago del match? ¿Cómo mando del match? Barranda 1. Oscuro bajo, oscuro alto. ¿Cómo salgo? A ver. Ah, no, oscuro alto. Si, vamos, vale. Jugar CSO. Dead match. Bueno, era re fácil poner el match. Uy, inferno, amigo. A ver como es el inferno en el CSO. Tiquiri, 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 me hago fa. Solamente este hoyo no pa' pegarle, tiquiri, tiquiri. Tijita. No, no, no. Lid, el Pug es mejor de tiros. MMM, el Pug no sé. Para el Pug tengo el Fortnite, amigo, el Fortnite está épico. Regeneración aleatoria instantánea. Fuego, amigo, desactivado. Che, pero ¿en una partida normal le podés pegar a tus compas? Uh, la de Nuke. Nuke, amigo, Nuke. ¿Pero no puedo comprar mi arma? Toma. ¿Esta es Nuke? Uh, está re cambiada, pa. Toma, gato. Toma, pa. Headshotazo. Ah. Ah, ya volví a empezar. Es cierto que es Deadmatch. ¿Esta es la Scout? Hola, AWP. Ay, chupapito. Chupapito. El pito lleno de baba. Lo dejás vos. Ay, quiero meter Nuke en el counter, bro. ¿Podré? Yo soy re de los Nuke, amigo. Estaba re cheto meter un Nuke. Una gallina. Uh, acá se meten en el techo los chicos, mirá. Toma, muerto. ¿No lo maté? Amigo, ¿no lo maté? Toma, que no lo voy a matar. Uf, me la dio. No, que arma de mierda es esta, amigo. Uh. Puta. No, estoy cargando esta arma, amigo. Media hora tardo. Antes, el que sabía jugar siempre hacía esto. Cuando corría. Ah, pero ahora te cambia la velocidad. Uy, por boludear con el cuchillín, boludo. Ojo. Uf, amigo, el tirazo que me puso. A Cuchi, a Cuchi. Listo. Puta. ¿Qué parte es esta de Nuke? No me la acuerdo. ¿Tengo que ir atrás, amigo? Ay, lo quería matar a Cuchi. Listo. Listo, apretá F3. Ah, mirá. Desactuar y activar. No, con un subfusil, ¿cómo le voy a pegar? Es de tan lejos. Che, la sensibilidad, cuando me lo descargué, la puse así nomás, sin ver nada. Y puse una red sencilla. Me gusta la sensibilidad. Uy, una de acá, guacho. ¿Y esto qué es? Dale, te re chupapito, amigo. Me chupó todo el pene, boludo. Ah, estoy vivo. Ya no. Cierto que revío rápido. Uy, fulateo joya. Ni a palo que dejo de apretar el click, pa. Ni a palo que dejo de apretar el click, pa. Ni a palo que dejo de apretar el click, pa. Tipo, no me puedo comprar. Ojo. La doble pistol. Igual esto es una mierda. Va, no sé, en el 1.6 era una mierda la doble pistol. Oh, gallina, gallina. A ver. ¿Mate dos? ¿Mate yo a los dos? ¡Daaah! Mirá que sucio, amigo. Es verdad, ¿no? Me tengo que agachar acá. Para pegar más. ¿Y no se puede buñear? ¿Qué? 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 No, igual era una escopeta, amigo. No, no le puedo pegar. Cuando muera se apresta la B. La M4. No, esa no quiero. Quiero esta. Listo. ¿Y ahora? Perfecto. ¿Estoy ready o no? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, buni! ¡Uy! Puto. ¿Cómo era? Uh, ojo, que yo buñeaba antes, eh. Maté a los dos, ¿no? Sí, a los dos, pa. Tres. Sin morir. Maté tres sin morir, eh. Dale, ese es cheat. Chitero. No hay otra aplicación. Chitero, hijo de mil putas, sucio, hijo de un camión lleno de enanas. Che, pero el buni acá es igual que en el otro counter. Tipo, ¿es saltar, mover el mouse y la D sincronizada y todo eso? Ojo, que estoy... ¿Llegaré allá? Uf, hicieron mierda a Jeremy. ¡Ray, camper! ¡Ray, camper! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ray, camper! ¿Qué? ¡Ray, camper! ¿Qué? No, amigo ¿Qué pega ese sucio, hijo de puta? ¿Los shuteo? ¿Qué armas shutean, amigo? ¿La M4 shutea? ¿La M4 shuteaba, gente? ¿Sí? Porque recién le di pal de tiro y no... Ni cabida, ¿eh? A ver, voy a usar una... ¡Oh, ojo! ¡No, ¿qué hice? Uy, sí que mi compa al sech pega ¡Pega, mi compa al sech! Eh, te sé Pega, mi compa al sech, ¿eh? Casi que lo matan Es el Eucario de Hacker, amigo Estaría chupando Peneta Lo vi, con mi propio ojo En la cabeza le di, amigo Nada que ver Nada que ver, mira Toma Pero nada que ver Que le haya dado en la cabeza Uh, ese me dio de yapa Ni me vio Uh, Lucario, primer puesto Ah, entonces era que jugaba bien Che, ¿y yo no? ¿Cómo que no, bro? Yo soy un pro Pasa que tengo mal la mira, ¿o no? Overpass, papu Inferno, amigo ¿Cómo nadie vota Inferno? ¿Qué mierda es Overpass? ¿Overpass qué, amigo? Che Más tengo unos pares Para hacer la primera vez Que juego al juego Pasa que yo Cuando era guachino Y CS 1.6 Me tía, me tía Pero pará ¿Cómo hago para cambiar la mira entonces, gente? Me imagino que pantalla ¿No? Modo de color Resolución Calidad de sombra global Talle de efecto Sombreador Renderizado Multinuplo Usar audio Partida Juego oscuro Ni color de juego Partida Estilo de salud Pues sí Ni cagó de bomba Pues sí Estoy acá en partida A ver Objetivo Ah, mira, mira, mira Punto central Longitud Grosor Contorno Ih, pero esto es un quilomo No entiendo nada Estilo T ¿Qué más lejanas Viene a saber ustedes? ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, vino el server? Uh, cambié la mira sin querer A ver Ah, no, no la cambié Bajé una gallina ¿Por qué no tengo armas? ¿Por qué no tengo armas, bro? ¿Por qué no tengo armas, bro? ¿Sale F.A.K.E. en algún lado? ¿Por qué? Qué grande look, bro Toma, ¿cómo? Páqueda, boludo Caminando Dea El machero Detrás Ay, sanguchito me hicieron Me hicieron el sanguchito Amigo No puedo comprar Tiempo de compra finalizado Dice, nada que ver ¿Qué no puedo comprar, amigo? Tengo la concha de tu madre ¿Y este mapa qué onda, amigo? Nunca lo jugué Este debe ser only CSGO, ¿no? Ay, no tenía balas Pero le di un cocaso Le di cocaso a ese, amigo Lo puse a ese, eh Le puse a una linda La gallina ¿Querés que nos traguemos un cuchillazo? ¿Cuál sobo, cuál sobo? ¿Vos sos el otro equipo? Faca, 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 faca Faca, faca, faca ¿Qué pego, pa? ¿Cuál sobo, cuál sobo? Yo estoy en TT Estoy en la base terrorista Nunca juegue este coso Este mapa, ¿ah? No sé, no conozco nada Yo estoy matando gallina Joder, ¿te crees callao, guatón de mierda? Chupame la pija, chileno LA CONCHA DE TU MADRE Joder, calmate ¿Para qué tan frano el coqueado? Cáete vos, mierda Amigo, voy matando con a 4 Y así moriré La concha de tu madre Es de la ruta El chileno, ¿qué significa perking? Uy, ¿qué va vos? ¡Oh, chido! Era re tóxico, Likitish Te rompí la pata Amigo, ey Tenía una linda racha Eso que me maté como a 3 Ven este, Rafa Che, ¿cuál es el que me quería jugar cuchy? Que venga nomás, ¿eh? Reparto Ahí te jugaron A donde está la B gigante Vamos a ver Uh, ahí la vi a la B Me rompieron el ojete ahí recién Qué rico, vamos Voy practicando con la gallina ¿Eras vos? Eh, ¿qué? ¿Eras vos? ¿Eras vos? ¿Este no? No, boludo Ah, me maté una cucha, amigo Yo maté a Rafa a cucha Atrevido Che, papear no busco paso Tenés que estar quieto, ¿no? No, no es necesario Pero sí Uh, no busco paso, amigo Muy rico Clip, clip Veá Eh, le pegué a ese No, pará, no le disparo Te sigo esperando en B, ¿eh? No tengo vida Creo que estoy en B Ay, no, mantá Tres ya era multitud Bueno, es imposible que te encuentre, compa Ah, sí, es imposible Quien te encuentre vivo Eh, le chile No, Rafa, no, Rafa Acá es la guachín esa que está Ah Pa El rey de no, co Ya no me dejan ir con el putillo en paz, boludo El rey de no, co ¿Qué? Ya, se hacía el peor Acá había dos con el cuchillo, a ver Yo no soy, ¿eh? ¿Qué eres? No Espera, no me disparé Uy, me la pulso, pero con Estoy en la yo, ¿eh? Yo te acabé ¿Sobó? Che, topada Vení, vení, vení Tomá, puta El lobby doc Quería hacer el no-cop Le quería hacer no-cop a la gallina ¿Quién me mató? ¿Cómo te cortó? ¿Inseccioné? Soy mi primer víctima cuchy en este juego, bro Faca, 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 faca Espero esté sorbidioso ¿Qué saben dos amigos, boludo? Ouuuuuuh Eh, para, no me disparé, boludo Más, gato, te gané dos veces Ah, retrampo Uy, te veo, creo que te veo Tío, está tuyo Puede ser No, no, está allá Bueno, bueno, igual te doy Tomá, bucackeado, Gil Buque, buque, buque Uy, me bucackeo Bueno, ya fue, eh A los tiros Dale, a los tiros, tiro Te encuentro y te faqueo igual, eh Te encuentro y te... Chupo el pene, eh Uuuuh, velozo Nooo, me faqueo Che, de espalda Un solo faqueo se te mata Con el click derecho Si, bueno No No, que rota la, la ADP, boludo Muy rota esta arma en, en todos los juegos, boludo Uy, no lo vi, amigo Mirá que hacía ahí, ese amigo Lo puso o no lo puso, amigo Costó lo que no Uy, amigo Estás jodido No Amigo, casi me faqueo al Gil Lo maté Ay, amigo Uy, hijo de pico Los que quieren, faca, vengan a ver Uy, yo quiero, yo quiero, yo quiero Aquí no suena muy gay, por favor No, no, faca Pero vengan a ver No, no, ahí tenés tu faca, boludo No, 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 no No, 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 no Sí, está divertido el jueguito Está divertido el jueguito este, ¿eh? Sí, po, weón Estáiquín culiado este juego Full Perky Full Abogonado este juego, amigo Me gusta Uy, quiero jugar una Assault, amigo ¿Está la Assault en el CSGO con los rehenes? Uy, quiero jugar una de esas Igual lo más divertido del counter es jugar Personalizada con tus amigos, boludo Pasa que no tengo amigos Este era el verdadero combo, amigo Y sigue siendo el verdadero combo ADP No, mirá Veloso, traidor, culo roto Te hago pija Culo lleno de baba Lo rebardeaba todo el pibe, ¿no? Igual obviamente lo hago jodidén Eh, soy yo, soy yo, no me disparé Voy, voy, voy Soy yo, soy yo No, te hago pija, te hago pija, boludo No, 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 no Vale, gato, ¿eh? Vale Vale Venía que no busco 3.60 dice Che, ¿acá se puede buñear? Sí,�� ambos No, me reviolo ¿Cómo muñeas acá? Tipo, como antes Como en el 1.6 Uy, me están cagando A facaso todo, amigo Yo quiero tirar tiro, así que ¿Dónde está la? ¿Dónde está la? Esta no es la Sauta, amigo ¿Cuál es esta? Ah, la mierda, estaban todos ahí, amigo Ah, esta es la Mirage Esa, Mirage, Mirage No sé cómo se prende hoy Uh, amigo Carga rapidísimo esto, ¿dónde? Carga muy rápido esto Comparado a todos los demás juegos, boludo Uh, en la capocha Nada, le pegué, pero saltando Claro, tengo que disparar y cambiar de arma acá No entiendo cuál es la mecánica Ah, muy pierda Uh, me estoy regalando ¡Casa! Uy, amigo Cuesta Le voy agarrando la mano a poco igual, ¿eh? Uy, amigo Amigo, lo que te puse Amigo, la que puse Uy, a mí me está esperando Ey, épica la que puse Ja, ja, la que te re, Juani ¿Es la primera vez que jugó al counter? Ah, este es counter, sí Amigo, estoy pegando unos nocopazos de la concha de tu madre No, mirá dónde estaba Ay, hijo de puta Estoy pegando unos ricos tiros, amigo Es mucho más fácil pegar nocop en el counter que en otro juego, boludo No, mirá, me están buscando todo para fackearme, amigo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Dónde me mató? No, 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 no ¡Tentador! Así me pone... ¡No, no! Está re divertido, amigo, el juego. No, 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 es muy fácil. Uy, me pegó en ojo, paso. Es muy fácil los cosos, boludo, re piola. ¡No, no! Apunté sin querer. ¡No, no, no! No, 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 no. ¡Mira, mira, tiene un ojo! ¡Vale! ¡Toma! ¡La que te hice, pa! ¡La que le hice! ¡La que le hice, amigo! ¡Taba calculada, tal vez! ¿Qué? ¿Me llegó el cuchillazo? ¡La que le hice, amigo! Me habías cagado a tiro. Estaba en uno. ¡No, le erré! ¡Malazo era eso, igual, amigo! ¿Qué arma tenía? ¿Un destornillador tenía? Lo que fallamos los dos, fue una pelea de malditos. Encima estaba quieto yo. Se conté con Rafa. ¡Puta! ¿Qué pasa con mi amigo, loro? No, 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 no. La verdad me gustó una locura, amigo. Y me gustó porque, tipo, estoy jugándolo así normal, pero... Si estuviera en una personalizada, tipo, 5 contra 5 y todo streamer allí, sería un caberriso. ¡No, no, 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 no! ¿Está entretenido o no? Está rico Pasa que es muy fácil El no-scope en todos los juegos es lo mismo Esto Se hacía en piola No me había salido Ah, era una gallina Y yo reviví El no-scope apuntar Nada más que no hay mira, ¿ves? La mala va ahí Siempre está en el medio de la compu Siempre va alrededor de la mira Si vos tenés ya acostumbrado ¿Cuál es el centro de la pantalla? Obviamente cada juego tiene una visita mecánica En el Fortnite y en el stream nunca pude pegar piola, boludo Pero, boludo, en el Fortnite Me pego unos no-scope Épicos Ah, de atrás, amigo Yo estaba mirando para adelante Ah, tengo que matar pocos, boludo Yo estaba matando terroristas, boludo Asustaste, José Luis Asustaste, José Luis No, es re como un chupachota Voy con el AK El AK me acuerdo que en el counter El AK es En el 1.6 al menos Era el arma más difícil Porque tenía el recoil más verga Tenía el recoil más verga, boludo El AK Man, a gallina no-scope Toma, a gallina no-scope Me costó esa Uff Uff Ay, para nada, amigo Dejame revivir Juani Hijo de la weona ¿No ves que me estoy dando no-scope para gallina? Toma, gallina No tengo no-scope Toma, amigo Que rico no-scope Le puse a ese A ese también Pero ese no fue no-scope Nah, ¿son bots? No me la bajés así, amigo No, no son bots Ah, amigo, pará Este mapa es inferno Uy, no me conocía, amigo Está recambiado Yo siempre entraba por acá Entraba por acá Disparaba ahí por ahí Después me iba por acá Uy, pará Pero esta parte no estaba antes En el 1.6 así ¿Qué vas, agachado? Si vas a morir igual Mentira No es Ay, chiquitín A la mierda, hijo de puta Juani A ver Pará Vamos a probar el AK El AK era re difícil, boludo El AK tenía que tirar Me acuerdo De atiritos, boludo De atiritos, de atiritos Uy, la foto de perfil de ese Re gamer Primero a mí No Y siempre había que agacharte Apuntar el cuello Con el AK Y agacharse Es bueno Es recomendable Sí, ¿no? ¿Dónde? En mi vida vuelvo a pegar eso ¿Estás hablando de ser bonito? Papu Clip Ya Papu Baja 4 Papu ¿Eran bots? No me digan No, si era monos Que es una mierda de clipe, bro Mi dignidad No, soy muy malo Che, pero Amigo Rico, rico Los que tienen de nombre Bot Son bots Sí, sí, son bots No, no me la bajé Me bajé como a 4 Lo siento, ah, recontente Negativo ¿El de esto juega, amigo? A ver, voy a ver El recoil de esto, amigo Qué asqueroso He bajado De la mira No sé, que dispara De a 3 Sí, de a 3 Hay que disparar Para abajo Y de izquierda También es Voy a aceptar tu consejo No sé el nombre del pibe Que lo dijo Che, y es legal Buñear No lo dejaron Ni revivían No sé si Uy, el tunelcito Amigo No te dudó Es que el tunelcito Era épico Ahora te ponías acá Tomá, gato No lo mates a mi amigo Uy, me cagó Uy, le estaba disparando A mi compa ¿Cuál es el arma Que más usan los pros? La AWP La M4 Y la AK Como siempre, ¿no? Y la DK ¿Por qué no moría? What? Para alas Y para un poco No Eh, amigo Dejé escapar a un hill Yo no dejo Escapar a mi presa No A mí me olió apuñalar Uy, ¿aíte? ¿Apuñalate eso? ¿Mate a dos? Sí, mate a dos Lo que tenía el AK Me acuerdo que era Uno de los únicos armas Que mataba De un solo tiro En la cabeza ¿O no? Uy, qué buena era Esa animación De cuando saca el AK Y el ruido Bueno, vamos a jugar Only DK A ver si One tapero O esa no era la DK A ver si me sale One shotear No No Treyna, a ver cómo es Treyna Bueno, me jugué una más y después me jugué unas dos o tres partitas de forma. Voy a ser pobre, voy a matar a todos, a todos estos ratas inmundas que andan robando a los laburantes como yo, bro, voy a ir only esto, bro, only esta pistola voy a ir y voy a enseñarle cuantos pares son tres botas estos muchachos de la huerta. Toma, 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 uh, dos one shot, dos one shot, dos one shot, dos one shot, soy el mejor, soy el mejor, tres one shot, tres one shot, soy el mejor, soy el mejor, sí, sí, soy yo, cuatro one shot, ja, de re aprovechaba tanto de peta, bueno, pero yo, yo, no es mi problema, bro, no es mi problema, no, bro, mi problema no es. Ay, negro, olor a pata. Eh, rancho, tenés la misma voz que Litguila. Ah, ojalá, bro. ¡Apaga el celular! ¡Apaga el celular! No, no soy yo, bro. Esto hubo una ilusión óptica, bro. ¡Uh! ¡Unda, perro! ¿Estás ahora en Twitch, boludo? Sí, bro. ¡Uh, uh, uh! Tomá. ¿Vos cuál sos, eh? ¿Vos sos? ¿Poli o terror? No, yo te intercambarás, que me cambian, no vale. Sí, te agarro los tiros, pa. Espera, ¿por qué? ¿No sale algo inquieto? Que tenés el nombre de la foto. Sí, sí. Sí, sí. Uy, despert. Me descubrieron, bro. ¡Uh! ¡Ese estaba el campeón! ¡Only de acá, pa! ¡Only de acá! ¿Qué me seguí, guacho? ¿Ah, eso o dos? No, bueno, sí. ¡Mira, vení, vení! ¡Faqueate, faqueate, faqueate! ¡Faqueate! ¡Mapá! ¡Muerzo! ¡Faqueate! ¡Faqueate! ¡Aprendí a buñear! ¡Faque difícil, amigo! ¡Llevo 6 años jugando! ¡Esto y no sé hacerlo! DAMS SIN PILA HACE POR EL DIJO DE PUTA NA, QUIEN FUE EL DIJO DE PUTA TE CHUPA PENES SON REATREVIDO Dito amigo, yo lo cruzo a ese Y le tiro la de la brisa pa La de tu hermana brisa La que solo hace arriba Esta, esta, esta como modo GOL El dan sin pila ese Estaba de 20 rancho Estaba de 20 No amigo, me tiene de hijo encima el hijo de puta Ah, como si fuera gran cosa, no? Hoy el primer día que juego este juego me lo cargué recién pa Ahora te reparto el dan sin pila Te mostraré Que ya te dejé en el pasado bro No volverás a entormentarme Toma No me compré Nooo Me sigue matando Pero yo tenía un IDK gato Vos estas con bazooka Solo de acá Pero yo tenía un IDK de que empecé Este que esta con bazooka Mi amigo, estos asquiatres Vamos Para, para Buah Bueno, me enojé No 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 ¿No estás preparado para hacer el jurado de la Red Bull? ¿Qué bro? ¿Estás preparado para hacer el jurado de la Red Bull? Más vale, bros, clean. ATR esto. ¿Qué onda? ¿Cómo le ven el Red Bullit? Épica. Epic Arda, ¿no? Uy, sí, sí. Más, la meta épica. Va a ser la mejor de todas para mí. Va mucho con Flow este año, ¿no? Uff, qué rico, ¿no? Vamos, Coop. Va mucho que amigo. Mucho Flow este año en el Red Bullit. Sí, amigo. Están todos los pibes de regreso, bros. Vamos a ver. Uy, Luken. Me falló todo el cerebro. ¿Te pones una fichita Zainita? ¿Qué? Una fichita Zaina. Ah, vale, amigo. Es Freestyle, puede ganar cualquiera. Zaina es la rara P. Yo confío en el guachín. Guachín aparte. Todo al menos en el Fortnite. Buah. Ya. Creo que me llena de hijos. Un... You're a champion, Sonny. Uuuuh, sentate damn sin pila. Chalet, ¿te pinto un MM? ¿Qué es eso amigo? Smash banking, 5 contra 5. Competitivo sería. El primer día que juega este juego, ya iba a jugar a ETA, y después ya me iba a jugar a un Fogger Mix. Bah, no. Capaz que ya, corte. MM sería, ¿qué? Competitivo, corte Mix? Claro, un Mix típico. De 1.5, pero te los eliges solo. Si, pero te matan y no reviven. Tienes que esperar que van al... Uff, amigo, lo que tardan en cambiar de arma. Son partidas largas. Claro, claro. O sea, no es de addmatch, es una normal. Claro, es 20, 40. No sé. ¿Y PCW se sigue diciendo PCW? Uh, PCW, sí. 5 versus 5, del 1.6. Pero no, no se usa más acá. Yo juegue 1.6 nomás. Mada, se pira la concha de tu vieja la puta. Mada, se pira la de Eagle. Uy, me la dio. Uy, sentate, dam sin pila. Ah, ¿vuelo yo ejecuté? Encima yo moviendo la cabeza como si fuera que si moviera la cabeza podía ver mejor, alto tarado. Era re 3D el juego. ¡Ay! Uy. Me la dio de atrás. Jejiii. Me la dio de atrás. Jejiii. Me la dio de atrás. Me la dio de atrás. Jejieis. No, eso. No, eso. Es que mate. Nunca, nunca había jugado al CC Bawlet, ¿no? No, no, nunca, amigo. Este es la primera vez. Pero está cheto, bato. Está bueno. Está cheto, es más táctico. Vas a perder una banda de peles. Yo no estoy pelado, blu. Y tengo 20. Me queda, me queda en un par. Como te ves repagadito. Che, carga rápido comparado con otro juego. El AP acá. Si. Uy, lo mate. Usarlo bien con las pistolitas. No, no. Dulce Veloza sale primero. ¿Matar 18? ¿Cuántos? ¿Dónde dice cuántos mate a mí? Bueno, no reímos, guachinas. No demoró. No demoró. ¿Cuántos mate? ¿Esto o esto? No. No, no. Che, me gustó el jueguito, amigo. Me gustó, está bueno. Ah, morí 23, mata a 18. Ah, entonces soy pete. Tengo que matar madre pero que muero porque si no, soy pete. Soy pete, brotón. Soy pete, brotón. ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Uy, no conozco ni una... ¡Qué mal! ¡Qué buena animación como saca la D.K. ¡Nin nadie, amigo! ¡Aquí te va! ¡Toma! ¡Toma vos también! ¡Ven a ver! Che, ¿no me curo? ¿Tomando algo? Un escudito, un mini, algo... ¡Negre cara! Cuando matas a tres te dan una jeringa. Tres seguidos. Claro, claro. ¿Y cómo la usas? Eh, apretas... Creo que es el 4 o el 5. Depende de donde lo tengas jeringa. ¡No! ¡Mirá! Y lo usas como si disparas. ¡Ah, cheto! Tres seguidos. Tres seguidos. Tres seguidos. Tres seguidos. Tres seguidos. Tres seguidos. ¡Muy bien! Tres seguidos. 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 No, estoy agarrando amigo. Qué mierda es esto. Agarré, che. ah no, estoy hecho un herrador es que, boludo, lo llevo a disparar porque saco la pistola ¿se le pica? ¿o no se le pica, viejo? un parado, hijo de puta alzate la M4, no puedo ah, sí, sí, puedo va a quedar yendo ¿cómo? ¿se pica o no se pica, viejo? ah, estaban todos la maldita re bien uh, maté unos 3, eh ojo maté unos ricos 3 nadie puede negar que fue unos ricos 3, eh venimos fuera de un bot ¿cómo va la vida? ¿cómo están estos chupapenes, boludo? si, yo te corrí por todo el mapa, te corrí, me voy a contar nada seré la concha de tu madre ese chavo se encuentra todo WTF dejen de esconderse, amiguitos uy maldito, acaso se ha agachado ¿cómo se construye, Edu? con el F4 hay que ir alrededor bueno, última gente esta es mi última esta es la última que me voy a no fue la última era una simulación de la última una simulación nada pasó nunca pasó ah, me llamaron amigo no había visto ahí voy uy uy me mataron bro imagina le daba a ese ojo que le doy, eh a malar está fondeando el hit ¿qué pasa? cerrame, si no para de correr lo he copiado pa no se me construyó la pared no, no era F4 ah, no oh, rayos última, esta sí recién me venía la panza por eso, bro eh, comiste nadie no, no, no no me dispares que me asustabas hijo de puta di que me quieres que yo soy tu que alguien no puede vivir sin mi calor confesalo ¿qué hacen los tres así? cala la boca oh, amigo, ¿dónde están estos putos? cala la boca listo, ya está no, me lo he atrevido a lead kill jajaja chertil, hijo de puta amigo, no puedo dejar de jugar dije último hace 30.000 partidas Pero está bueno esto Dos no-copes Creo que te zafaste Dos no-copes Pero el otro no lo maté No sé qué onda Eh, te salvaste Qué juego ¡Pah! Nah, me agarró del otro lado ¿Qué pegué? Uh Uy, no, amigo No puedo dejar de jugar No puedo dejar de jugar, bro Me se ha escondido ahí, malo No, amigo, no pensé que me iba a gustar este juego Jaja, lo quería guantapiar Me cago al tiro No, no, pero pegué, pegué Come, Luken Mata a travesar, ese No Listo, ahora sí Ahora sí Ahora sí, ¿no, muchachos? Ahora sí, pa Salir, pa Che Bien o no Tuvo cheta la corión o no? Pegué Pues para eso es la primera vez que jubé Eh ¡Vamos!